Y en este caso para contarles, La Palabra del Agua es el título del libro de Artista Colectivo. Es una propuesta que se va a inaugurar el próximo viernes en horas del mediodía en la Biblioteca Central Juan Fijoy y es una propuesta muy original. Mariana Fellman, ella es artista plástica, diseñadora gráfica, tallerista. Nos está acompañando en este momento. Gracias por estar, Mariana. Gracias por invitarme a toda la universidad y a vos particularmente. Muchísimas gracias. Bueno, Mariana. Les contamos a ustedes que Mariana va a estar en este caso el viernes haciendo la charla introductoria de esta propuesta, que es muy original. ¿En qué consiste? Sí, es muy original, es verdad. Bueno, este es un libro de Artista Colectivo. Es una construcción colectiva de un libro. El viernes damos la apertura de este libro y va a estar abierto hasta el 23 de abril. En esos días cualquier persona va a poder venir a participar, a pintar, a dibujar, a coser, a bordar, a ver, no se me ocurre más, a escribir sobre el agua. Lo importante de esto es que lo que se implementa son diferentes modalidades expresivas, como vos lo acabas de mencionar, y que se van a plasmar en un libro que tiene por ahora las páginas en blanco. Por ahora están las páginas en blanco listas para trabajar. Y bueno, justamente el libro de Artista, al ser una práctica multidisciplinaria, o sea que reúne diferentes disciplinas, podemos trabajar con diferentes lenguajes. Entonces, están todos invitados a trabajar desde los diferentes lenguajes, no solo de uno, no solo desde la pintura, sino desde el dibujo, bueno, desde la palabra, desde la línea, desde la fotografía, si quieren traer fotografía también. Van a ver armadas unas mesas con materiales, pero están invitados a traer los materiales que quieran. El arte textil, el mosaiquismo, ¿tienen su espacio también? También, también, si lo soporta la hoja, sí, encantada. El textil, claro, más bien, claro que sí. Se puede calar, se puede usar de frente y dorso. Bueno, después ese material, todos esos trabajos se editan, se organizan, se arma un libro, el libro, digamos, como objeto. Un libro gordo, digamos. Un libro va a ser muy gordo, por suerte, se edita, se hace, digamos, un recorrido visual y ese va a ser un libro, digamos, de ejemplar único con todos los originales. ¿Se hace una selección o todo aquel que se acerque a participar tiene la posibilidad de tener una página en el libro? Claro que sí, todos tienen la posibilidad. O sea, que acá no es una convocatoria que implica que, bueno, seleccionamos este o aquel y aquel no. No, porque es un tema que nos abarca a todos. Es un tema de todos. Es la segunda edición. Es la segunda edición. ¿Cómo fue la respuesta de la primera? Una respuesta muy grande porque se hicieron muchos trabajos. La verdad que fue una experiencia hermosa. Así que por eso también nos animamos a hacer esta segunda edición porque como el agua, esto es un proyecto como que va creciendo y se va expandiendo. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué la palabra del agua? ¿Por qué la palabra del agua? Bueno, porque a partir de unas experiencias que yo tuve desde, digamos, desde la plástica en la pintura, comencé a pensar, a investigar, a sentir el agua como uno de los cuatro elementos del origen. Bueno, nuestro cuerpo está constituido por casi un 75% de agua. Todas las aguas de la tierra, las aguas del cielo. Como elemento del origen me resulta un elemento muy fuerte. Bueno, el tema de los sueños, lo inconsciente. Es un tema muy grande. Muy abarcativo. Muy abarcativo y que nos toca a todos. Durante nueve meses estamos en el agua, en el vientre materno. Es el origen, exactamente. Nacemos y, bueno, hoy en día se usa el recurso agua para parir a los hijos también, en muchos lugares. Totalmente. Entonces, creo que al pensar el agua estamos pensando también en nuestro origen, ¿no? Bien. Creo que eso es un poco el tema de lo que tal vez yo puedo pensar. Pero bueno, después cada uno tiene su propio diálogo con el agua. Se va a aprovechar tu presencia para brindar un taller. ¿En qué va a consistir? Un taller de pigmentos. Sí, un taller de pigmentos voy a dar, bueno, también sobre el origen. Es un tema que a mí me interesa, digamos, en todos los sentidos. Por eso doy pigmentos, porque es el origen, digamos, del color, el origen de la pintura. Y puntualmente voy a dar un taller de temple, que es un lenguaje, digamos, que es una de las expresiones pictóricas más antiguas. En este tipo de expresiones en el arte, volviendo al tema de los elementos, ¿no? Sí. Los cuatro elementos tienen una fuerte presencia. Claro que sí. La tierra, el agua, el fuego, el aire, bueno, y el quinto, el éter también. ¿Cómo se combinan? ¿Cómo se combina? Acá, en la vida misma. Con la creatividad, con la inspiración. Bueno, yo creo que sí, sí. Bueno, son los cuatro elementos del origen. Yo en este caso tomo el agua, que ya me parece enorme y profundo para trabajar, pero los cuatro elementos creo que son maravillosos como para poder profundizar y pensar y sentirlos desde diferentes puntos de vista, no solo desde un lugar plástico, filosófico, comunicativo, social. ¿Qué día tiene lugar el taller y cómo puede hacer la gente para participar del mismo? Creo que las inscripciones son directamente en la facultad y se va a hacer un solo día. Ahora no recuerdo el día. Creo que es del 17 al 19 está abierta la convocatoria. El día 19 es el día en que se realiza el taller. Perfecto, el 19. Me acaban de confirmar que a las 5 de la tarde. De 5 a 8. De 5 a 8. Perfecto, gracias. Está la puesta en marcha de esta propuesta. Perfecto, gracias. Bueno, Mariana, que sea exitoso entonces. Volvé a convocar para este viernes. Entonces, este viernes al mediodía se lanza. Desde el libro de Artista Colectivo hasta el sábado, domingo 23. Va a estar abierto, le quiera participar, a venir a pintar. Está invitadísima. Las puertas para todas las edades. Para todas las edades, las veces que quieran participar, estaremos acá. Mariana, un placer haber contado con tu presencia aquí. Muchísimas gracias. Mariana, un placer haber contado con tu presencia.